Mi gente, por acá seguimos. Ahora sí, ya sacó mi mami unas pupusitas. ¿Cuántas van a querer? Ajá, ahí hagan sus pedidos. Ya sacó por allá, están. Y aquí tiene unas, miren, las está dejando, dice que habían doraditas, porque sí le gustan. Aquí está, miren, no se preocupen, que vean solo las poquitas. Aquí están todas, miren, y a mí así me gusta dejarlas, miren. Todo está bien, y no tienen mucho aceite. Solo lo que me unto en las manos y lo que lleva el chilolo. Así que vamos a, a opinar. Y ya vamos a empezar. Las manitas, como le vuelan cuando corre. Así de que ya vamos a empezar a hacer de otro sabor. Miren, papi, que nos apuremos y no se los va a ir. Ya quiere el viejito, van a enterar. Por allá tiene el pollito ya deshilachado. Aquí tengo el pollito listo, miren. Y aquí está el queso, ya lo vamos a revolver. Miren, y no, ve que ricura. Y por aquí ya licuó los tomates. Ajá, ya está hirviendo ya. Ya está hirviendo la salsa. Y por acá, ya se imaginarán ustedes, ¿para qué es esa agua? Lo que no debe de faltar siempre. Hay un saludito a todos los cafeceros. Para el café, sí. Un saludito a todos los cafeceros ahí que siempre, todos los días, se echan su... Se echan su cafezazo. Se echan su cafezazo. Gracias por el saludito, papá Miguel. Ese viejito es cafecero. No le puede faltar el café. ¿Y a quién? ¿Yaño? Bueno, yaño. No, hombre. Una tortilla. Una tortilla, dice. Las manos. Marti. Uy, mi amor. ¿Le valen las manitas? Mami. Tome café. Ya va a estar, mi amor. Ahorita estoy cociendo, mi amor. Y ya van a ver. Ahí está. Ya se está echando la primera pupusita. Estamos haciéndola de pollito. Primera de pollo. ¿A qué han sucedido ahí? ¿Cuántas van a querer después? Ajá, y cuántas de... No van a encargar mucho. De blero. De blero. No. Chilolo. Chilolo. Veanla. Veanlo. Gabriela, ahí andas jugando. Ese niño re, mira. Ve, 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 ve. Ve. Ya lo levantó, pues, Tony. Mírenla ahí, esa gente. Mírenla. Dejala, mi amor. Dejala, ella no va a morir. Mírenla. Ay, qué lindo. Ay, es que viera ella cómo le gustan, mami. No, mira que a veces cuando me ve así que estoy con el teléfono, me va a ir, se va a poner a mí y me dice, El, este, nani, nani, este, pero no me acuerdo cómo me dice para que le enseñe a los gatitos. Ajá. Y ya le pongo gatitos, yo. No, me dije, está tranquilita, viéndolo. Esa ya no se deja. Ve. Así es que ya está echándola de pollo, mi mami. Ya casi va a terminar y vamos a repartir porque esta gente está impaciente. Sí, hombre, como son bien ricos. Sí, hombre. Uno se desespera ligerito, pues. Por su bala. Sí. Ligerito, ligerito. Uno ahí en la tapadera, a ver. Uno la busque ahí en un guacal. ¿Tú la buscas? Sí. Sí. ¡Doy! ¡Doy! ¡Jajaja! 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 Ahí viene el otro perdido. ¡Jajaja! Había venido solo mi mami, mi papi, Marta y... Y los niños. Michael y Samar. Al ratito venía Miguel y aquí. Ahora viene Erick. ¡Jajaja! Mami, mire. ¡Jajaja! Habla francés. Bueno, miren, ya llenó la plancha de pupusitas de pollo. Ya está llena. Sí. Miren qué ricura, a ver. Ahora que le vamos a enseñar con el gel, miren. ¡Pum! Sí, está el plato. Pa' que vean cómo han quedado, miren. Miren, miren, miren. No llevan demasiado queso, llevan poco queso, pero no les nota mucho, pero bien, miren. Sí, es el lito. Pruebelo, miren. Como yo las he hecho, no puede decir que están buenas. No, sí se ven bien. Apúntale a mi tío para que le diga que está buena. Vamos a probar. ¿No puedes ponerlo así? ¿Qué, qué, qué? No, papá, no es un problema. ¿Y qué tiene que tener en los cuadros? ¿Está rica, va? No. No, dígame. Cuando le dé cinco. Ahí sí le va a dar buena, tío. Fíjense, que dice Erick, que a un pedacito no se le siente el gusto. De cinco para allá, dice que ya él empieza. A sentirle. A sentirle el sabón. ¿Veá, Erick? Sí, ya. De cinco para allá. También, rica. Están buenas, fíjense. Yo, este, probé el... Ya estaba casi terminando y probé la... No, 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 el monte. Y lo sentí simple y dije yo, ay, no me quedaron. No, pero no están tan simples. ¿Vale, le dije? Sí. Pero no, fíjense. Están buenas. Están buenas. Muy saladas, no. Están buenas porque están hechas de ahorita, pero están ricos. Sí. Por favor. De sabor tan bueno. Ajá, y aquí ya casi estoy terminando. Y aquí está la salsa. No le vas a dejar la salsa. Miren la salsa como quedó. Bueno, primero el repollo. Sí, que me lo hice yo, miren. ¿Me lo fabricaste? Me lo fabriqué yo. Esta zanahoria le eché. Y así quedó té. No, ya lo quería echar ahí. ¡Rico! Sí. Y aquí está la salcita. Ven. Me quedó. Por ahí está papá Miguel, mamá Jesús, relajado. Y ya pues, ya casi va a estar en el cafecito, pues y le vamos a... ¿A dar? A dar ya. Ajá. Ven. Porque yo le dije, vengan, le dije yo, para que nos tomamos una la cucuza, le dije. Sí. ¿Vale a ver el pollito? ¿Te gusta el pollito? Vale a ver el pollito, pues. ¿Cómo le das el pollito? ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Michael! 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 Ahorita mi mamita le va a dar el punto, dice. Mi mami le va a sentir, le va a dar el punto. Porque ya tuvieron. No, va a sentir como, han quedado. Le va a dar el punto, dice. Ajá. 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 Vamos ver, ¿están? Vá, que están buenas. Y vea que yo le dije que me habían quedado simples. Ajá. Ajá. Pero vea que no. No, pero están, pero... 10 de 10. Sí, que yo le di probar a Eli. ¿A qué? ¿A Eli? Ajá. Pero dice que no le sintió mucho sabor. Dije que después de 5 para allá, le dije que... Ajá, es de 10. Ajá. Pero vea que sí. Sí, están buenas. Ah, pues sí. Están buenas. Sánperos. Vamos a dejar un poquito de aceite. Más. Ahí está. Más. Ya. Ya me comiste pide. Ya. Y acá, pues va a estar el... Cafecito, miren, ya está echando burbujitas y ya voy a ir a traer el café para prepararlo. Así que ya lo vamos a ir describiendo de este video, mi gente. Y gracias por acompañarlo. Y gracias por todo su apoyo. Y no se olvide de... Dejar su like y su comentario. Gracias por estar con nosotros desde el principio hasta... Por el fin. El fin. Y ustedes saben que no hay fin. No. O que trate uno al otro, al otro, al otro, al otro, al otro. Así que hay que estar pendientes ahí de los próximos. Y gracias por ver nuestro video. Saludos y bendiciones.